La celebración de la Navidad está a la vuelta de la esquina y muchos prefieren regresar a México para disfrutar estas épocas con sus familias. Es por eso que se da inicio el operativo del programa Héroes Paisanos, comenzando el 29 de diciembre hasta el 8 de enero. Es una guía impresionante de más de 200 hojas donde te explica qué hacer antes para planear bien, durante, por si tienes alguna contingencia y después. Estamos hablando de los documentos que se necesita para ingresar a México, qué productos agrícolas puede llevar, qué requisitos necesita en caso de viajar con sus mascotas y también cómo denunciar abusos por parte de servidores públicos. Por ello existe una app que pueden descargar, que invitamos que la descarguen previo a, que se llama Denuncia Paisano. Entonces con esta app la googlean, es gratuita, ¿no? Oye, me pasó tal cual situación y ahí lo describen. Y es que en esta guía encontrará todo lo que necesitas saber para evitar inconvenientes, incluyendo el incremento de la franquicia fiscal. ¿Y qué es eso? Bueno, pues cuánto puedes llevar de mercancía para obsequiar a la gente que quieras llevarles algo, ¿no? Entonces incrementa de 300 a 500 dólares. Entonces eso es muy importante. Para obtener la guía de Héroes Paisanos puede ingresar en la página que aparece en pantalla www.gov.mx. Aquí te la enseño, es una viejita que yo tengo aquí siempre que me acompaña. Súper importante tenerla. Cabe mencionar que este programa existe durante el verano y el invierno y la guía Héroes Paisanos también la puede obtener al cruzar la frontera de Estados Unidos a México. Reportando desde Los Ángeles, yo soy Sandy Luque, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.